...de haber ayudado. Verónica Mosteiro está en línea, gracias por atendernos en nuestra solidaridad en principio, Verónica. Gracias, buen día. Bueno, terrible lo que te pasó anoche, no sé cómo, o sea, qué hiciste, cómo te las arreglaste. Y fue difícil, sí. Nada, a la mano de Dios me hizo acostar temprano porque no me sentía bien, porque el camión ingresó por lo que es el living, el lugar donde yo estoy normalmente cenando a la noche, mirando tele, y bueno, me recosté y escuché una explosión y mucho polvo y no sabía bien qué pasaba y la persona, el camionero, me hablaba y yo me daba cuenta que estaba a muy corta distancia. Escuché un poquito bajo, Vero, a ver si te podés poner... Lo que pasa es que no hay mucha señal acá en el campo. Ahí está mejor, ahí me escuchás mejor. La persona esa que estaba dentro del camión, yo estaba durmiendo a dos metros de donde entró el camión, así que imagínate que lo tenía al lado. Y bueno, y él me decía que no había sido culpa de él, que se lo había cruzado a una persona, bueno, yo entré como en un estado de desesperación porque pensé que la casa se iba a derrumbar y yo tengo muchos animalitos acá y los quería saludar a todos. Ay, Dios querido. Y bueno, y un vecino me ayudó a salir porque con estas cosas las casas se mueven en lugares raros y las regas como que se unieron, entonces yo no podía abrir la red. Claro. Y nada, mucha solidaridad de unos turistas que justo pasaban y bueno, y vecinos que siempre son muy buenos con uno y me ayudaban. Me imagino que hoy te mueve el agradecimiento a toda la gente que estuvo en ese momento porque imagino, primero, tu estado de shock más el resto no saber qué hacer y cómo explicarte lo que pasó también. No, no, fue toda una locura, la verdad que fue toda una locura. Y bien, yo no le tenía... Perdón. No, no, decime, por favor. No, que yo tenía la desconfianza y la intuición esa que uno a veces tiene de fatalista de que esto podía pasar porque bueno, porque la velocidad es muy alta y la casa está cerca a la ruta y el cruce es peligroso. Yo tenía mucha iluminación, se ve y el cruce estaba iluminado por mi casa porque yo tenía muchos reflectores. Claro. Nada, porque fui directora del servicio acá cerca de la escuela y los chicos en invierno tomaban, entonces todo me hizo pensar en que el lugar realmente era peligroso y tiran animales, entonces yo quería que las cámaras captaran a la gente que tiró los animales en la zona. Y bueno, pero nada alcanzó. Claro, pero nunca pensar que podía suceder una cosa como esta, o sea, me imagino que te habrás imaginado algún accidente, algún robo y demás, pero que se le meta un camión. Sí, no, un auto, no, un auto le tenía miedo porque de hecho yo tengo fotografías guardadas de tres años de un galpón que está acá a unos metros que también se metió dentro de un vehículo y a poco tiempo una persona se mató con las torres de electricidad de la Curva de la Muerte, o sea que tiene muchos eventos esta zona, no es el primero este. Sí, la verdad. Pero bueno, que le pase a uno es complicado. A veces cuando nosotros ponemos en nuestro propio medio ruta 191, kilómetro tal, qué sé yo, o sea, es impresionante la cantidad de noticias que saltan, o sea, una colección de tragedias, de accidentes y demás, y bueno, este que te tocó pero que fue milagroso para vos, así que... Este fue milagroso. Milagroso, milagroso. 17 vidas nos salvamos porque tengo 16 animales en la mía, y somos 17 vidas que nos salvamos. Dios querido. Sí. Pero, ¿en qué podemos, no sé, o sea, cómo te la estás arreglando? Bueno, obviamente sabemos que tenés gente que te... dónde quedarte y todo, pero digamos, ¿cómo, qué podemos hacer? No, yo lo que quiero que de esto quede una... un aprendizaje, quede algo para que la zona... se entienda que es una zona peligrosa, que las velocidades tienen que estar controladas o que tienen que haber reductores, que... Yo te vuelvo a repetir, mi esquina es la esquina donde la gente humilde toma los colectivos, las bicis, las motos, y pudo ser una tragedia terrible porque es un horario donde siempre hay mamás con nenitos y... No, no puede volver a pasar algo así. No, no, lo que decís, aparte, porque se transformó, o sea, cuando esta ruta se hizo era una ciudad y hoy es otra. Esta es otra historia, esta es otra historia, está lleno de complejos de cabañas hacia todos los lugares, lleno de viveros, los turistas que van siempre en casa a preguntar por una cosa, por otra, los turistas creen que es un camino vecinal, entonces lo toman en velocidades que por ahí, para los que vienen muy fuerte de la zona, se los llevan puestos, o hay trenadas, y puteadas, y esquivadas, y el tránsito siempre es una eventualidad en esta esquina, siempre, 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 bueno, no hay una tragedia. Bueno, tema uno, iluminación, tema uno y uno sería, ¿no? Reductores de velocidad, como corresponde a cualquier acceso a una ciudad, en este caso una ciudad turística, como es la nuestra, y productiva. Y para vos, contame, no sé, ¿tenés manera de...? Bueno, esta esquinita donde fue el accidente era un museo, estaba toda mi historia acá, así que bueno, hay que hacer el duelo de eso. Cuando decís toda tu historia, porque tenés todas... De mi padre, de mi mamá, que los papeles colores de antigüedad, estaba todo acá, era mi lugar, pero bueno, no deja de ser material y llegará la resignación. El tema que prevé, y que mis animalitos también, y que no hubo accidentado, bueno, el chofer está sano, y el otro señor también, bueno. ¿Te podemos ayudar en algo, algo que quieras recuperar? No sé, la verdad es que es desolador lo que te pasó. No, ahora, bueno, vinieron los dos arquitectos de la municipalidad, y estuvieron mirando y me dieron algunos consejos desde lo estructural, porque al retirar el camión seguramente se va de seguro, ¿no? Claro. Entonces estamos con mi familia y con mis amigos tratando de recuperar algo de lo que estaba adentro. Eso, estás con tus amigos y tu familia, te están acompañando. Sí, 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 ayer estaba sola, pero ahora ya estoy acompañada, gracias a Dios. Bueno, la verdad, no sé, te digo, sinceramente no sé qué decirte, es un desconsuelo enorme, porque a medida que vas relatando, uno se imagina, se pone en el lugar y decís, bueno, que, claro, tenés todas tus cosas ahí, tus recuerdos, y es el lugar que elegiste para vivir. Entonces, bueno, eso no tiene comparación ni comparación. Sí, voy a tratar de buscar las fotos de mis hijos, que justo hacía poquito me había terminado de mudar todas las cosas de la casa que era materna, y he tratado de encontrar los recuerdos que son demasiado afectivos, pero que no los quisiera perder, pero está complicado porque, bueno, son ocho metros de camiones dentro de la casa. No, no, y que no se vaya a caer alguna mampostería o algo que te pueda dañar. Sí, sí, sí. Así que, bueno, seguramente tendrás quien te asesore también en eso. Sí, no, ahí miraron los arquitectos y me dijeron que el camión está sosteniendo el techo, así que no se va a caer el techo. Y bueno, y hay que tratar de recuperar algo y después se verá. Terrible. Bueno, Verónica, te mando un abrazo, te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente para ustedes. La verdad que lamento muchísimo lo que te sucedió. Gracias por llamar, gracias. Bueno, Verónica Mosteiro, agradeciendo a todas las personas que la ayudaron, contándonos, la verdad que... Gracias. 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 Gracias.